Hemos traído una propuesta de una tarjeta binacional de beneficios, ¿cierto? Para la estación, ya que el paso internacional se tiene que validar por el intercambio, pero cuando el tipo de cambio no conviene, tenemos menos visitas, tenemos menos turismo. Entonces, a través de las cámaras de comercio y turismo, poder plantear esta gran idea con un código QR, donde salen los mapas, donde van a salir las aduanas, el horario, si están habilitados o no, los sitios turísticos de cada comuna, las festividades de cada comuna también, y también los locales que van a estar asociados a estos descuentos para que el tipo de cambio no nos perjudique en esta integración entre Argentina y Chile. Así que hemos tenido grandes reuniones también con el consul de Chile aquí en Malargo, el consul a honores, donde el servidor que nos recibió de muy buena forma en su hotel, y podemos también, así, plantear desarrollo y expectativas hacia el futuro entre Argentina y Chile. Esta tarjeta ya está en manos incluso de autoridades del EMETUR, ¿no?, del gobierno provincial de Mendoza. Por supuesto que sí, hay una tarjeta tan simple, este es solamente un prototipo, que habla sobre el sistema Pehuenche, y el sistema Pehuenche lo integra claramente lo que es el paso internacional Panchón Vergara y también lo que es el paso Pehuenche. Y con este código QR que está aquí, se va a poder claramente sumar a más locales, y también estamos pensando en colocar un adhesivo, porque si uno ando con mi tarjeta, uno ando con el código QR, sé que claramente que en ese local va a estar asociado a esta tarjeta de beneficio binacional, que lo planteamos desde la región del Maule, y lo planteamos también desde la provincia de Mendoza. Así que así, queremos cada vez acercarnos más y poder tener hoy día esta unidad que tanto necesita Argentina y Chile. Esta tarjeta va a permitir conocer en los lugares donde hay descuento para los turistas de ambos países, pero además información de interés, ¿no?, estado de la ruta, estado del tiempo, que el viajero lo necesita. Por supuesto que sí, muchas personas llegan a los pasos internacionales, los pasos internacionales a veces están cerrados, en el caso de Romeral viajan 100 kilómetros, 90 kilómetros hasta la aduana, en el caso de Pecuenche viajan más de 160 kilómetros y se pueden encontrar con un paso cerrado. Entonces, tenemos que facilitar hoy día y la tecnología hoy día permite acceder de mejor forma a este tipo de información. Y la información hoy día es lo principal para tomar una buena determinación y también dar a conocer claramente los beneficios de cada comuna, los beneficios de cada paso, y que así también la región del Maule, y tanto la provincia de Mendoza, se potencia mucho más con más pasos internacionales.